Señoras y señores, porque la historia continúa Aquí están los verdaderos creadores Chalen la guitarra, Miguelito Los Soles del Perú Arañita venenosa, arañita venenosa No me piques el corazón, no me piques el corazón Si me picas el corazón, si me picas el corazón A ratito yo me muero, ahorita yo me muero París, París, palomita París, París, palomita París, palomita, chulia, yaña París, palomita, chulia, yaña Hay arañita venenosa, no me piques el corazón Como Santander González El gato Arriba Arequipilla, Chukimamba Como zapateamos Así se goza, se goza Puro sabor y sentimiento Los Soles del Perú Corresponderte no puedo Corresponderte no puedo Porque tienes otro dueño Porque tienes otro dueño París, 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 palomita París, París, palomita París, planta, chulia, yaña París, planta, chulia, yaña Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Yo soy soltero por mi querer Me da las ganas de amanecer En los brazos de otra mujer Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Yo soy soltero por mi querer Me da las ganas de amanecer En las piernas de otra mujer Tengo tres enamoradas Las tres son lindas muchachas Con las tres voy a casarme Por civil y por iglesia Por civil y por iglesia Una se llama Gertrudis La otra se llama Mercedes La otra se llama Dolores El amor de mis amores El amor de mis amores ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos a ir pateando, Juancito! ¡Pique! ¡Puro sentimiento! ¡Esto es Jaranda! Gertrudis me compra camisas Mercedes me compra zapatos Por rematiente a mis hijos Por Dios, qué lindas muchachas Por Dios, qué lindas muchachas La mujer con tres maridos Media vida hay que quitarle Al hombre con tres mujeres Medalla de oro hay que darle Medalla de oro hay que darle Qué lindas muchachas Qué lindas mujeres Son las que yo tengo Si es que fueran cuatro Más feliz sería Qué lindas mujeres Son las que yo tengo Si es que fueran cuatro Más feliz sería Me mira y se agacha Me mira y se agacha Seguro que está prendiendo La maña de la bizcacha Me mira y se agacha Me mira y se agacha Seguro que está prendiendo La maña de la bizcacha Mañosa Hay mañosa Hay mañosa que estarás aprendiendo Esa maña no quisiera Y arriba en un bracito Me mira y se agacha Me mira y se agacha Seguro que está prendiendo La maña de la bizcacha Me mira y se agacha Me mira y se agacha Seguro que está prendiendo La maña de la bizcacha Mañosa Sigue, 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 sigue Así, así, así Dale, dale Aceituna, aceituna Qué bonito color tienes Así soy yo, así soy yo Chiquitito pero cariñoso Aceituna, aceituna Qué bonito color tienes Así soy yo, así soy yo Chiquitito pero cariñoso ¡Gracias! 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 Y los bracitos arriba mi gente ¡Los soles del Perú!